Ya, nos movemos. Este festival ha sido el centro de la solidaridad, pero también de la música latina. Y desde aquí nuestra cultura se expande a todo, todo el planeta. Y es por eso que es momento de que el mundo se deje conquistar por uno de nuestros fenómenos. La música urbana en Chile llegó a la Quinta Vergara nuevamente. Tenemos el nombre perfecto para iniciar y cerrar de los mejores exponentes del género. El primero en llenar dos Movistar. Respetado por sus pares y también por la crítica. Desde los 19 años se escala posiciones. Sus canciones más populares tienen casi 180 millones de reproducciones en Spotify. Y esta noche nos trae el concierto más chulo de Niña 2024. Que arranque en este instante, porque él ya está listo. En Piña 2024 recibimos a... Money권 system! ¡Pijaos! ¡Pijaos! ¡Paña no la vimos! ¡Pijaos! ¡Pijaos! ¡Paña gracias! ¡Picaos! ¡Puede! 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 Aquí en Duermo Yo quiero que esta noche cantes bien fuerte conmigo, cabrera Perdón por no llevarte floreto a ti Sé que yo fui un cabrón Pero nunca yo te cambiaría Y aunque tú ya no estás Te escucho a los olos del mar Y a mí me si te vas a marchar ¡Súbe! 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 Que la playa no es lo mismo sin ti Te plaño tanto y no sé cómo hacer pa' vivir En esos momentos lindos que yo viví Junto a ti, eh, eh, junto a ti Tú encima de mí, eh, creo que te perdí Que la playa no es lo mismo sin ti Te plaño tanto y no sé cómo hacer pa' vivir Pues esos momentos lindos que yo viví Junto a mí, eh, 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 junto a ti Tú encima de mí, eh, creo que te perdí Como cuando lo hicimos en la parte trasera ¿Qué? No puedes decir que a ti no te gustó Si lo vi en tu cara, mami, ¿cuándo te entro? Ya no tengo tu peso Pero no acepto el proceso Y si creemos que yo te intereso Mami, ya más que de una regreso Una noche de la reina Mami, contigo quiero El tiempo que tú quieres, pero Solo con ver ese cuerpo moreno Brillando como el sol de enero Baby, te amo, yo solo juro Contigo yo quiero mi futuro Y si te vas, que fome, que duro Otra canción triste de lo más chulo Yeah Macho John Sister No vas a seguir siendo un niño triste Dejas de estar haciendo canciones tristes, bro Baby, lo siento Sé que soy inestable Debo entender si no quieres que te hable Debo entender, mami, si quieres bloquearme Pero siendo eso no podrás olvidarme Te fuiste Como se fue el sol Haciendo planos Y yo pensando que más te daré ¿Cómo? Que la playa no es lo mismo sin ti Te extraño tanto y no sé cómo hacer pa' revivir Pues son momentos lindos que yo viví Junto a ti Eh, eh, junto a ti Yeah Tú encima de mí Yeah Creo que te perdí ¿Cómo? Que la playa no es lo mismo sin ti Te extraño tanto y no sé cómo hacer pa' revivir Pues son momentos lindos que yo Junto a ti Eh, eh Junto a ti Yeah Tú encima de mí Yeah Creo que te perdí Quiero una bulla Quiero una bulla Sí 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 Ey Ey Yo me siento baby No manchulo de tu insta, baby No manchulo de tu insta, baby Yeah Muchas gracias mi gente ¡Ey! Yo creo que esta noche la cante como si fuera el último día de sus vidas ¡Sube tu mano, sube tu mano, sube tu mano! ¡Arriba, arriba, arriba! Me viene a buscar, me dice que le gusta Me viene a buscar, me dice que le gusta ¿Cómo dice? A ver Dime, me paso de la raya Si lo que tuvimos, lo que eligieron, lo vayas No sé nada amarte porque eso no se ensaya Pero que yo soy de eso, que así quiero jamás vayas ¡Todo tiempo! Que te quiero ver Dime, ya me implica dejar de caer El tiempo no se puede retroceder ¡Rápido que me desespero! Hace un tiempo que te quiero ver Dime, ya me implica dejar de caer El tiempo no se puede retroceder ¡Rápido que me desespero! No sé si tú estás jugando Me rechazas primero y luego les termino Yo soy de perreo, baby, tengo el contrabando Si tú me niegas, tengo par de chicas esperando No caigo en esos juegos Ese culo está bueno, yo Entonces dime qué vamos a hacer con esto Si sabes que yo pa' ti Yo soy el rey de este tablero Estoy mandando a esos peones Te tiran por el río, pero no tienes loco Sé que a ti te gustan como yo Besos que llevamos el flow ¡Ena, dime si es verdad! Si querés conmigo, ¿qué? ¡Se va a tu tiempo! Que te quiero ver Dime, ya me implica dejar de caer El tiempo no se puede retroceder ¡Rápido que me desespero! Hace un tiempo que te quiero ver Dime, ya me implica dejar de caer El tiempo no se puede retroceder ¡Rápido que me desespero! Me viene a buscar, me dice que le gusta Me viene a buscar, me dice que le gusta Quiero una bulla, Quinta Vergara Si no le contesto, se va a buscar Esta no es una canción de amor Ella no ve todo lo que yo deseo Noches pasan pero yo no duermo Lo sé, necesito de morfeo Recuerdo besarte bajo las estrellas Seguro que caíste de alguna de ellas Misterioso que conmigo tú te estrella Pero hoy como es una canción de amor Así que dice Ya no quiero otro amor Ya no quiero otro amor Tengo otra pa' mí Tengo otra pa' mí Yeah, yeah Ya no quiero otro amor Aunque ya haga tu dolor Tengo otra pa' mí Tengo otra pa' mí Fue lindo, me te aturó Pero me voy de aquí bebé para sanar mi dolor Tentando pensar porque algo en otro no resultó Son las cosas de la vida, nena Sí, el amor La playa está esperándome Sí, busco la forma de olvidarme de ti De nada sirve si sigo mirando tu fotografía Cuando frente a la cámara tú me sonreías Día a día Intento tomar mis propias Y nunca voy a olvidarte cuando yo te hice Yo no soy un poeta pero te hice poesía Y los versos para ti con lágrimas yo lo escribía Yeah, yeah Perreando ya te olvide El amor ya Fueron tardes pensando en ti No tendríamos un final fe Sorry, esto no es así Muchas gracias mi gente Muy buenas noches Quinta Vergara Mi nombre es Young Sister Aunque algunos me conocen como Esteban O lo más chulo Seguimos con la fiesta Yo quiero ver a todo el mundo brincando Todo el mundo brincando Sube 1, 2, 3 Dime si lo quieres Me tomó de lo de anoche Sé que me trafiere Porque yo soy tu hombre No te desespere Si me gusta lo que tiene Si me gusta lo que tiene Ese booty que lo mame como si quisiera Hablarme a mí Tú sabes que me gustan a mí Oye como tú ninguna shadi Te juro vamos a ser millonari En la calle arriba del Ferrari Y tú sabes que me gustan a mí Oye como tú ninguna shadi Te juro vamos a ser millonari En la calle arriba del Ferrari Baby será que no me ama Si ya yo no estoy a tú Quiero tu culo no quiero la fama Sé que me quieres no me hagas Baby será que no me ama Si ya yo no estoy a tú Quiero tu culo no quiero la ¡Vamos! 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 No sé yo no quiero la fama Muchas gracias, Kika Vergara Yeah, yeah, yeah Yo no estoy pensando en escribirte mil canciones Por si muero mañana Es que nadie sabe qué puede pasar Así que vente pa' aquí y no piensa en nada Yeah, yeah Verte en mi cama Los dos en cama Yeah, saciar mis ganas Y si yo pudiera tenerte, gobala ¿Cómo? Los dos en cama Los dos en cama Saciar mis ganas Y si yo pudiera Yeah, yeah, yeah Oh, la, 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 la ¿Cómo? Oh, la, 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 la Y si yo pudiera tenerte, gobala ¿Cómo? Oh, la, 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 la Oh, la, la, la Yeah Oh, la, 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 la Hey, yeah Qué difícil se me hizo cuando te vi la primera vez Qué difícil no tener el control Porque cuando tú me miras mi mundo se pone al revés Antes de ti yo no creía en el amor Pero soy bandido En la calle me enseñaron a ser frío A solo pensar en buscarme el dinero Y enamorar si eras solo ¿Y qué? Y por ti me quito Robarte el corazón será mi único Y si esos perros te tiran, bebé, yo me quito Que sepan que pa' mí tú solo tienes poquito Ya escribí poesía Tú no vas a encontrar un amor tan puro como yo En un mundo lleno de hipocresía Y yo solo pienso en besarte, invitarte Verte en mi cama ¿Cómo? Saciar mis ganas ¿Y si yo pudiera tenerte? Noche en mi cama Los dos van a llamar Saciar mis ganas ¿Y si yo pudiera? ¿Qué? 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 Oh la 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 ¿Cómo? Oh la 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 Oh la 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 ¿Y si yo pudiera tenerte? Todo al aire Oh la 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 Oh la 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 ¡Vamos! Zumba, zumba, zumba Tra, 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 tra Si no le encontre, tú se desespera ¿Qué? Porque todo para ti Yo no sabía Mira, mira, mira Como tu mente maquinea Podría mía esto, el gobierno dio pasado No más pelea, no más pelea Wow, estamos en la quinta Vergara Muchas gracias por permitirme estar aquí esta noche Porque gracias a ustedes Gracias por creer en mí Agradezco a Dios, le agradezco a mi familia También quiero agradecerme a mí mismo Porque no me rendí Muchos saben mi historia Muchos saben que cargo con muchos problemas De ansiedad Con una depresión que me tiró a la cama Mucho tiempo Sin embargo, quise salir adelante Y quise hacer esto Cuando me dijeron que tenía que estar aquí Fue una noticia impactante para mí La verdad que Solo quiero divertirme Solo quiero pasarlo bien Conectar con ustedes mismos Y que disfruten mucho de esta noche Lo amo a todos Muchas gracias, de verdad Y que disfruten mucho de esta noche Tú me llamas cuando quieres enguear Tú me llamas cuando quieres bailar Tú me llamas para estar Y hacer como si nada esto pasara Por eso sigue bailarme Hasta mañana Y no te olvides que siempre fui yo El que corrió detrás de ti Y vente y sedúceme Que aún no es tarde para recoger lo que se nos cayó Así que ya no sea fría, bebé Y dime qué hacer Yo no sé qué hacer Para que vuelvas a ser mí ¡Como! 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 Tú me llamas cuando quieres enguear Tú me llamas para bellaquear Y yo te quiero robar Dame la señas para volver a empezar ¡Ay! Yo no sabía lo que quería Y ahora dejaste mi cama vacía Tú te olvidaste que yo te quería De verdad ¡Ay! No me morías Si te morías No quedaste aquí a mi lado Toda tu vida Y me decías que tú Y yo podía Ser el único en el mundo Con las ganas de ir contigo hasta la Pero quemaste tú Y te fumaste nuestra Y yo te quería Y sé que sola tú te llevas la vida Pero el amor no se trata de una victoria ¡Ay! Que te olvide porque eso no va a pasar ¡Ay! Y yo no abierto No quiero estar en tu vida Si no soy algo especial ¡Ay! Que te moriste Quizás que ya no te importa A mí me parece normal Pero si quieres dime bebe Ya dime qué hacer Yo no sé qué hacer Pa' que vuelvas a servir ¡Ay! 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 Tú me llamas cuando quieres ranquear Tú me llamas para bellaquear Y yo te quiero robar Dame una seña pa' volver a empezar ¡Ay! Yo no sabía lo que quería Y ahora dejaste mi cama vacía Tú te olvidaste que yo te quería Tú te olvidaste que yo te quería Báilame 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 Baby como si fuera hasta la última vez El último perreo contigo Hasta rompe la pared ¡Qué rico lo hacíamos en el balcón! Toda la noche mientras tú me prendías ¡Carón! Y ahora tú lo haces con otro cabrón Shorty que difícil estar sin mí Pero no te voy a buscar Porque solo me hago daño a mí Esto me duele mucho más que a ti Esto me duele mucho más que a ti Y ¡Ay! No, 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 no lo, no, 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 no. ¡Jueveme, me minuscate! Si te morías Ya dime qué hace Pa' que no le vas a hacer Mi fashón Mi fashón Mi ganger Una ura por Kim Buu ¡Uh! ¡Oh! 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 Vayan a escuchar el álbum de mi hermano que lo sacó hoy día recién. Muchas gracias Leonardo, muchas gracias Quinta Vergara, siguen disfrutando del show. A Pelia. A Pelia. Sí, sí. ¡Ten pesos! ¡Ten pesos! ¡Ten pesos! ¡Ten pesos! ¡Ten pesos! La siguiente canción es muy importante para mí. Yo sé que hay muchos fans aquí que se la deben saber, quizás otros no tanto. Es una canción muy especial para mí, especialmente dedicada a mi madre que está aquí en primera fila. Y les pido por favor que me ayuden a cantarla porque es muy difícil para mí poder cantar esto en los shows. Y eso, so... ¡Suscríbete! 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 Música Para ti mamita, te amo mucho, papá, te amo mucho, gracias por estar aquí esta noche, a mis hermanas que están ahí, las quiero mucho, las amo, gracias por estar aquí, mi sobrina también, gracias a todo el mundo, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Zumba Quiero una bulla por Juliano Sosa Y si fuera una gana, no sé, pero yo ya quiero verte, quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases bien Y si fuera una gana, no sé, pero yo ya quiero verte otra vez, quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases bien Y esto es pa' que te me cure, yo te voy a quitar la pena, tú solo dices conmigo, yo te voy a ser mi nena No te quiero ver sufriendo, no vale la pena, tú sabes que tienes todo, el dinero, así que mami tranquila Ya me dijeron que estáis tomando pila, que te pusiste guapa y que los giles estás en fila, tú eres un diamante, eres en dos pedazos mininos de perros de gente Como dice Cuando yo le doy, tranquila, ella sabe quién soy, si me llama, seguro que voy, voy a te reír Y si fuera una gana, no sé, pero yo ya quiero verte otra vez, quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases bien Y si fuera una gana, no sé, pero yo ya quiero verte otra vez, quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases bien 24-7, lena, pa' ti estoy puesto, si quieres pasarla bien, mándame un texto, llámame cuando quieras, te lo acerco Esta noche es siempre Y si fuera una gana, no sé, pero yo ya quiero verte otra vez, quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases bien Y si fuera una gana, no sé, y si fuera una gana, no sé, pero yo ya quiero verte otra vez, quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases bien Brincando, brincando, cárcel Sube, sube Joneses, baby Loma chulo de tus instas, baby Loma chulo Muchas gracias, piña Muchas gracias, mi gente Gracias, hermano, sister Come on Y si fuera una gana, no sé, pero yo ya quiero verte otra vez, quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases bien Y si fuera una gana, no sé, pero yo ya quiero verte otra vez, quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases bien Muchas gracias, piña Muchas gracias, piña Una bulla por Juliano Sosa Sosa Mafia en la casa Juliano y el disco Muchas gracias a mi gente por cantar tan fuerte conmigo De verdad, me siento muy acompañado esta noche A mí me dijeron que la galería gritaba fuerte A ver si es verdad Sí, es verdad Voy a tratarme un poquito antes de seguir Oye, ¿dónde están las más chulitas del Insta? ¿Quieren seguir perreando? ¿Cómo? Vamos a hacer un sex time, sex time, sex time, sex time Vamos a hacer un sex time, sex time Te dio el like pa' ti, man ¿Cómo? Tocató y me iba a tocar Bebé, pon el celular Yeah Ya no aguanto la galería martes Y por la cámara tú piensas en rodarte Prepárate, un par de días voy a darte Six time, añádame un sex time Tú eres mi madre, dime tú qué pensás Si yo te lo pongo esta noche Yo macho la tuvita, mami, tú en el West Side Me siento en el top como Jordan Como Jordan Con mi Jordan 4 llego donde Dime si te soltas En la cama son tus clavos, voy para ti full time Yo salí fresh como un fucking big time Y amarte Por la noche voy a marcarte Me muestra parte por parte Y esto es lo que va a devorarme Dijo que era el primero, me mandó una foto Y abajo lejos sub Yo escribí eso Y porque cuando veía yo cantique la humedad Nuestro video se le ocultó Vamos a hacer un sex time, sex time, sex time, sex time Vamos a hacer un sex time, sex time Te dio el like pa' ti, man Ata abajo, ata abajo Yeah, 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 yeah Quiero una bulla por Polimau Esco El West Side, el West Side Polimau Esco Lo logramos hermano, lo logramos Un río por mi hermano John Sister Sigue la fiesta esta noche Arriba Quintamercana Polimau Esco Oh, 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 yeah Cómo, ey Cuando está cerca Me pone nervioso Me pone a decir mis cosas Yo que me siento feliz Me parece que eres más peligrosa Que una katana Amo todo lo que nos dimos Impatámosla Cómo, cómo Cómo está Estás rompiendo el IG Mucho más guapa ahora tienes un acceso ¿Cuánto ha pasado? Dime si has pensado en mí Yo estoy en 90% el día Pensando en ti Tu mirada te devolta Sé que también quieres lo mismo que estoy queriendo Justo ahora mismo en la cama se lo hicimos Como un hilo chimano de con algo que explote Hasta que se hunda el bote Ponme ese culo al bote Que nadie lo sepa que nadie Cásarte bien que no importa Te hago un bebé como Quizás soy lo que te espera Un sabor y te cala Cuánto tienes y te espera ¿Cómo? 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 Cuando estás cerca Me pones nervioso Me pones así mi esposa Yo que me siento curioso Parece que no es más peligrosa ¿Qué es la verdad? Hagámonos por lo que nos dimos Y pasamos la... ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mucho más guapa Ahora tienes un exceso de ti ¿Cuánto ha pasado? Dime si has pensado en mí Yo estoy en 90% el día Si te va a acercar Me pones nervioso Me pones a decir mil cosas Yo que me siento peligroso Parece que eres más peligrosa Tú no es más peligrosa Hagámonos por lo que nos matamos la ¡1, 2, 3! Mami, qué rico cuando te quina la ropa Me pica en decirlo porque soy el tete En 20 minutos paso porque la loca Cuando se ha vestido pienso de que me provoca Y la nota Cada vez que yo me acerco a tu boca La forma que actúa y la mente coloca Me cuándo, cuándo, qué ¿Qué? La gana Los gatos Quieren perreo Toda la noche Yo no quiero nadar Te agotó si te pones peligrosa Te matas como Para Hagamos todo lo que nos dijimos Este pino es hey ¿Cómo estás? ¿Qué? Me estás rando en el G Mucho más guapa Ahora tienes un exceso de ti Un trapezo Dime si has pensado en mí Quítame el cara Un, dos, tres Tu cara duro Tu cara duro Una mujer El alumno aventajado de la música urbana en Chile Hace cumbre en Viña del Mar Un pionero Un referente Que triunfa ahora En el mayor escenario de la música latina Soy el WC, baby WC, WC Escucha esta Quinta Vergara Venga para acá Son las tres de la mañana Y toda la Quinta no para La Quinta no para John Qué gustas Mira nosotros con la Mari Y la Quinta Vergara Estábamos bailando Ven, ven, ven Vamos Qué energía la de tus shows Toda la Quinta ha disfrutado esta noche Tus canciones Han bailado sin parar Mira la galería Y es por eso Que este público Estas 15 mil personas Te quieren dar un regalo Conéctate con la Quinta Y también Con tu familia Ahí está La mamá Y tu padre Escuchenlo Escuchenlo Porque está clarísimo Y la Quinta lo vaciona Partió desde pequeño Y hoy Ustedes lo están viendo triunfar Señoras y señores Esta noche en Viña 2024 24 hay Gaviota de plata Para John Sister Esteban me dice al oído No lo puedo creer Créalo Porque te lo mereces Y te lo ganaste Increíble Esta solo la veía por la tele Y ahora la tengo en mis manos Muchas gracias a ustedes Lo amo de verdad Gracias por seguir aquí conmigo Sin ustedes No podría Ni siquiera seguir vivo De verdad Muchas gracias Lo amo mucho Gracias por esperarme Hasta tan tarde Yo sé que hace frío Y tienen sueño Algunos trabajan mañana Lo amo mucho Muchas, muchas, muchas gracias Ni frío ni sueño Sigue el carrete Seguimos bailando Quinta Ahí está A su mamá Se la está entregando Y a su papá Entregues a su mamá Y a su papá Eso La Quinta Vergara Los está mirando Ahí están Ahí están Para que la pongan en el living En el living En el living Por supuesto Seguimos bailando Que continúa la fiesta En la quinta Vamos a estar así Entonces Porque continúa En este escenario John Sister Tienen sueño La verdad es que yo sí Un poquito Pero tengo tanta energía Que me subí aquí Y ya no tengo sueño Y tengo una canción Muy linda para ustedes Magic on the beat Lo más chulo de tu Insta, baby El Cati Un saludo para el Cati Te amo mucho, hermano Yo la conocí en la discoteca Una mirada coqueta Me gusta tu pelo Y cómo te viste completa Hoy nos vamos de viaje, bebé Así que vente Y empacar la maleta ¿Cómo? Yo te extraño, Caleta ¿Y qué? ¿Y qué? Y caminemos de las manos Mientras las estrellas las miramos Y el pasado lo olvidamos No nos alejemos Porque los dos nos amamos Y caminemos de las manos Mientras las estrellas las miramos Y el pasado lo olvidamos No nos alejemos Porque los dos nos amamos Vamos a ir y saber Yeah Ambos nos amamos Pero yo no sé si vuelva Nunca quise, baby Que lo nuestro se disuelva ¿Cuántas canciones tengo que escribirte? Pa' que tú entiendas que, mi amor Todavía que era disco pensando Nunca te olvidé Pero empezó a sonar La que yo a ti te dediqué ¿Cómo hago pa' borrarte? Si en mi mente tú vives Por la noche me escribes Y así nunca te podré La buena noche yo ya no te podré dar Son las cuatro M Y yo no paro de pensar En que pudimos haber cambiado de asunto Y cambiar el rumbo Pero... Eso va a pasar Pero yo aún mantengo la ilusión De poder cambiar tu decisión Dime qué tengo que hacer pa' que tú te quedes Y en mí te aferra Y caminemos de las manos Mientras las estrellas las miramos Y al pasado lo olvidamos No nos alejemos porque los dos nos amamos Y caminemos de las manos Mientras las estrellas las miramos Y al pasado lo olvidamos No nos alejemos porque los dos nos amamos ¡Muchas gracias piña! Yeah! 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 No nos alejemos porque los dos nos amamo ¡Muchas gracias piña! ¡Muchas gracias piña! Un poquito, voy a tratarme un poquito porque la siguiente canción Yo creo que la siguiente canción toda la quinta vergara tiene que encender los flashes las luces prendan las luces prendan las luces Yo sé que les queda poquita batería a algunos pero necesito esa lucecita esta noche porque yo sé que esta canción la estaban esperando porque esta canción la escribí aquí en esta ciudad Y yo sé que alguien tuvo casi amor de verano Qué lindo se ve esto Mira Quiero que la cantes bien fuerte conmigo Yeah, yeah Ambos nos amamos pero yo no sé si vuelvas Yeah Nuestro amor solo da vueltas Tú querías volar y sin respuesta Me dijiste que pa' ti estabas puesta Tú eres una mariposa y qué Y yo me fui a la playa Y yo me fui a la playa pa' la pena pasar No quiero ver tu foto para no recordarte Ni tampoco hablarte y qué Ni tampoco hablarte y qué Los dos dijimos adiós Yeah Nos costó de pelino Al parecer no era incompatible Y el mar toda mi lágrima se llegó Recuerdo de los dos Baby, insistimos en lo mismo Ahora estoy solito tomando sol en equipo Escuchando a mi hijo Ahora tú estás viejo Sé que me comporté como un pendejo Pero este amor que sentía no lo dejo Hasta en el mar me aparece tu reflejo Quizá no era pa' mí Los consejos de mamá quizá yo debí seguir Mi amigo diciéndome que me enfoque solo en mí Y ahora que te fuiste eso no lo vi venir Nuestro amor es modo rit Sí, yo sé que lo nuestro no fue En otro momento nos encontramos Y repetimos lo que hacíamos hace años Y borré todas las canciones de la playlist Que me decían recordarte También tu número borré pa' no testearte Pa' cuando esté borracho no poder llamarte Yeah, yeah Ambos nos amamos pero yo no sé si Nuestro amor solo da vuelta Tú querías volar y sin respuesta Me dijiste que pa' ti estaba puesta Tú eres una mariposa y qué Y yo me fui a la playa pa' las penas pasear No quiero ver tus fotos para no recordarte Ni tampoco guardarte Ni tampoco guardarte Y no, los dos dijimos a Dios Yeah, no costó un despedirno Al parecer no era un compadre Y yo el nuestro signo Y al mar toda mi lágrima se llevó Recuerdo de los dos Escuchando mi disco Baby sin ti no es lo mismo Ahora estoy solito tomando sol en el kick Escuchando mi disco Yeah, 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 yeah Baby sin ti no es lo mismo Ahora estoy solito tomando sol en el kick Escuchando mi disco Muchas gracias mi gente Lo más chulo de tu Insta Yeah, lo más chulo de tu Insta No lo damos mi gente No lo damos mi gente A la batería A los ocho el piano y la guitarra Y hoy está convertido en un artista consagrado ¡Seo! 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 Disfruta este grito en la quinta Debe estar sonando también en la palmilla de Conchalí Un saludo para toda mi gente de Quilicura, de Conchalí, a mi barrio Lo amo mucho aquí, lo logramos para todos mis niños Todo se puede cumplir, de verdad Ahí donde creciste y te desarrollaste como músico Siempre apoyado por tus papás Por tu familia, por tus amigos, por tus sobrinos Y sabemos que tu mamá quería mucho este momento La señora Iris Y es por eso que lo diga la quinta ¿Qué es lo que piden esta noche? Por eso, en Piña 2024 La señora Iris entrega gaviota de oro para Joan Sister Y su papá Luis, por supuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señora Iris, venga a decirle con su papá Luis Unas palabras, se imaginó Que hace 10 años atrás grababa esos temas Yo y aquí triunfando en la Quinta Vergara Un sueño para él, un sueño, mijito lindo cumplido Un sueño más, mijito lindo Gracias a todos, gracias, gracias Se pasaron No voy a esperar tanto rato Gracias, gracias Se pasaron Se pasaron, Dios Oiga, don Luis Don Luis ¿Qué siente cuando está Quinta Vergara Después de tanto trabajo de su hijo y día lo vaciona? Ay, estoy muy contento, feliz Nunca me he imaginado esto No, 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 nunca Pero gracias a ustedes, al apoyo de la gente El cariño, el amor que se refleja Es una felicidad inmensa Yo creo que esta noche no voy a dormir Oye Gracias Y como la palabra de Esteban, su palabra favorita es La media vol ¡Ah, Esteban! Así me pincho Ahí está Sí, increíble, de verdad, un sueño No sé si algunos vieron la conferencia de prensa Pero Pero de verdad que esto me costó demasiado Estuve mucho tiempo intentando que la gente valore mi música Y sé que hay muchos artistas también Que necesitan cumplir este sueño Y de a poquito todo se va a poder Hay que ser disciplinado siempre Y Escucho a la galería Yo la escucho, yo la escucho Lo amo mucho Gracias por sus cartelitos Por despertarse temprano Los que vinieron de regiones Yo sé que vino mucha gente de regiones Lo amo mucho Gracias por este amor Gracias por este amor que me llena el corazón Y me hace levantarme todas las mañanas Y quiero decirles que mañana, en el mediodía Voy a hacer un anuncio muy importante en mis redes sociales Y quiero que todo el mundo esté atento A las 12 del día Yo sé que muchos están esperando este anuncio Y yo sé que muchos también saben de lo que hablo Así que atentos mañana Todos vamos a estar atentos Yo quiero pedirles un favor Por favor, acá traje el teléfono Para poder sacarles una foto a ustedes Como familia con la Quinta Vergara ¿Les parece? Eso Eso Se la sacamos nosotros a ustedes Mira Mientras tanto usted, Luis, levante esa gaviota Eso Con orgullo que tiene Eso, mire Dese vuelta y pónganse con toda la Quinta Vergara Eso, mire Pónganse así Quinta Vergara Se ven hermosos Vamos levantando las manos Para que esta noche sea realmente inolvidable Para nuestro gran John Sister Vamos Uno Dos Tres Estamos gritando Y Tres John Sister Qué familia más preciosa Fuerte el aplauso Quinta Vergara Gracias, Don Luis Gracias, señora Iris Y con tu familia de testigo Queremos saber Esteban Tenemos un poquitito más de música Para despedir Esta Quinta Noche Sigamos la fiesta Mira Nosotros nos vamos a ir con tus papás A tomar algo y a escucharte ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Qué dice la gente? No sé, me voy a dormir No No te vas a dormir Porque en Viña 2024 Seguimos con John Sister Gracias por el amor De verdad No me lo puedo creer Es increíble esto Que estoy viviendo ahora Es como Desde que estuviera soñando Literal Esteban Te espero en el estadio Puede ser Sí Atento mañana a las redes Saludos para mi gente de Quilicura A mi gente de Quilicura A los barrios de la Quinta Región Que fueron afectados por el incendio En la pantalla hay un código QR Todo el tiempo Pueden hacer donación por ahí Y nada Un saludo para toda mi gente de Quilicura Mi barrio De verdad estoy muy feliz de estar aquí Y les voy a dejar con la última canción Y dice más o menos así ¿Cuánto necesitan la terapia? ¿Cuánto necesitan la terapia esta noche? Yeah, yeah ¿Cómo? Afuera está lloviendo Y hasta ahora No es mal que yo Yeah Y si quieres no te contacto Hebesita Porque me fui para ¿Cómo? Salí por ¿Por qué? Por ti emborracharme Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo Así que me fui Salí por Por ti Por ti emborracharme Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo Así que Baby, págame la terapia No voy a confiar, Vanessa No te miento que yo la siento Fuiste una más de la que la mente Engañada Me bendiste, amor Y solo eres una Fui yo Que por la noche Tu no Como fui yo Solo me equivaba Yo no sé por qué Si yo fui el único que teme Me dejaste el corazón partido Y yo que te partía Ese culo estaba de infarto Lo triste que ganó Está mi cuarto Te estoy esperando Como siempre No sé qué estoy esperando Si tú ya te fuiste Así que Por ti emborracharme Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo Así que No fui Salí por Fuerte Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que Como Yo no consigo olvidarte Qué difícil si te van todas partes Contigo Yo te vi con otro y no era Contigo Y qué Y ahora siempre me la paso vacilando Esta noche de locura Ya llamé Arrumpé la disco La campaña explotando El amor no quiero saber Lo que está pasando Y cómo Y cómo Afuera está lloviendo Y hasta ahora Es normal que yo te Salí por Y si es que no te contesto Bebecita Porque me fui para la última Salí por Fui Por tiempo Arrumpé Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo Así que me fui Salí por Fui Por tiempo Arrumpé Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo Así que me fui Muchas gracias Quinta Vergara Muchas gracias por permitirme cumplir mi sueño Lo amo mucho Lo más chulo de Twisted Baby Lo amo mucho Muchas gracias Mañana anunciamos el estadio Nos vemos mi gente Lo más chulo de la Quinta De esta manera nos despedimos Con un grande De la escena urbana Saludamos también a Mati Alegría Tremendo Mati Y de esta manera Aplaudimos a John Sister Mañana Última noche De Viña Vamos a seguir Bailando con la nena De Argentina María Becerra Y vamos a tener Todo el freestyle De Trueno Muchas gracias Y buenas noches Quinta Porque esto es Viña 2024 Buenas noches Música Vite 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 No, 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 no.